Y también está con nosotros el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, que ha estado en San José del Guaviare, también empezando la jornada de vacunación masiva. Él nos ha enviado un testimonio de cómo transcurrió este proceso y también qué recomendaciones y comentarios quiere enviarle a la familia colombiana. Buenas tardes, señor presidente, desde San José del Guaviare, terminando este proceso en todas las ciudades de Colombia, el día del inicio del proceso de vacunación, al día de ayer más del 90% de las dosis aplicadas, reacciones adversas mínimas y leves, un personal de salud listo y dispuesto, casi el 100% de las personas se han aplicado sus vacunas y avisando y trabajando y organizando todo este programa de las vacunas que ingresaron, de las vacunas de Sinovac, de las vacunas de Pfizer que esperamos recibir mañana y todo ese proceso continuo y exponencial para ir cada día teniendo más colombianos vacunados. Estamos llegando a través de todas estas estrategias a todo el país, incluyendo todas las zonas dispersas de Colombia y esa Colombia profunda que todos llevamos en el corazón. Muchísimas gracias, señor viceministro.